Representantes legales de los ahorrantes de la empresa MUNE depositaron un recurso de revisión contra la resolución emitida de forma administrativa para solicitud de reestructuración que está solicitada por la entidad. Francisco Francisco aseguró en el marco de sus declaraciones que se pretende legalizar una acción que busca aprovecharse de la ley y obviar responsabilidades. Una acción que nosotros entendemos, con ella se trata de legitimar un fraude que se le está cometiendo a los ahorrantes y depositantes de San Francisco de Mapurí principalmente en esta empresa. Una acción que como le decimos es prácticamente querer aprovecharse de la ley para materializar en la impunidad un fraude de 100 millones de pesos a los ahorrantes y depositantes en esta empresa. Presentando unos estados financieros en una solicitud de reestructuración que imposibilitan la posibilidad de reestructurar una empresa que tiene un pasivo que sobrepasa casi en mil millones de pesos los activos que dice tener y unos activos que no están ni siquiera respaldados por una tasación oficial o tal vez privada que pudiera decir que los propios que afirman es lo que dicen que tienen estos activos. Afirma los documentos que han depositado, la empresa MUNED revela la forma burda en que se han adueñado de los recursos de ciudadanos que depositaron su confianza en ellos. De la manera burda como venían los directivos de esta empresa apropiándose de los recursos de los ciudadanos que han depositado su confianza en esta empresa. Pruebas que son aportadas por el propio tribunal pero con unos estados auditados de manera amañada prácticamente para querer legitimar el fraude que han ocasionado a los ciudadanos que confiando en esta empresa han venido depositando sus ahorros en ellos. Esperamos que ahora con este recurso de revisión teniendo la juez la oportunidad de verificar todas las irregularidades que hay la imposibilidad de que una entidad que ha venido funcionando como intermediación financiera y que ahora quiere decirle al público que no son intermediación financiera se quiera aprovechar de una legislación que precisamente para este tipo de entidad no permite que puedan acogerse a la ley 141-15. Esperamos que la juzgadora cuando verifique el recurso que comenzamos hoy a depositar y lo conozca se dé cuenta que fue inducida a un error y que al momento de ponderar y motivar la decisión que habrá de venir haga justicia y no permita que se utilice la ley como un camino hacia la impunidad en beneficio de unas personas que han convertido una empresa que históricamente fue muy respetada y seria en nuestra región en un instrumento para acumular riqueza de manera ilícita. Para MTN su noticiero regional Joanny Paulino At 주고 riqueza de confianza pero kind B du